La puerta de entrada Esta es la puerta de entrada, en la parte de abajo, al lugar donde Jesús le dijo a los apóstoles que buscaran un aposento alto y que la señal era la de un hombre con un cántaro Eso es muy curioso, el hombre con el cántaro es la era de acuario Esta es la señal de la era de acuario, donde Jesús va a celebrar este memorable hecho de la última cena que dio después camino a que se produjera la misa Aquí no solamente se hizo la última cena, sino que también posteriormente vino el Pentecostés Aquí también fue donde Jesús apareció por primera vez después de la resurrección y se mostró ante todos Este aposento alto está lleno de muchas escenas de la vida de Jesús Incluso María, no se sabe si después de que allí se celebrara la última cena fue que escogió venirse a vivir acá, porque si pueden ver, aquí está la escalera de entrada a la sala de la última cena y aquí está la Casa de María, exactamente al frente si fue antes o si fue posterior a la última cena Pero no hay duda que esta zona es privilegiada con todos estos hechos y que encima de la tumba del Rey David fue también que se hizo esta última cena Estamos accediendo al lugar de la última cena La verdad es que es un poquito tortuoso el camino para llegar, pero llegamos Al pasar esta puerta nos encontramos con el lugar de la última cena Yo le diría la primera cena, fue la primera misa La instrucción que nos da Jesús allí es de unidad Ahí se estableció la comunión, que es común unión Algo a lo cual deben de estar llamados todos los grupos espirituales y sobre todo los metafísicos Si no hay unión, no hay nada Porque uno de los requisitos para el sendero, para la ascensión es estar en unión Y el peor daño que nos podemos hacer Lo peor contrario que podemos hacer de nuestro camino espiritual es la separación Donde razón tenía Blavatsky cuando dijo que el único pecado es la separación la herejía de la separatividad lo cual es condenado por los libros más sagrados como La Voz del Silencio, Luz en el Sendero y los maestros coinciden e inciden en este punto Por eso siempre en los grupos después que terminamos las actividades vamos a comer Me gustaría ir a comer con todos pero cuando es una reunión de 500 personas no podemos ir a comer 500 personas pero siempre una selección podemos hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!